La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln. Muy buenos días tengan todos presentes, diputados que nos otorgan la oportunidad de estar aquí presentes y a todos los medios de comunicación que nos están viendo a través de las redes sociales. Si de verdad queremos ver a nuestro Quintana Roo mejor, debemos poner mayor atención a la juventud. Un gobierno responsable es aquello que promueve leyes, que busca el progreso del pueblo. Como derecho vengo representando a la juventud del Estado de Quintana Roo y como obligación es lograr el compromiso firme con la juventud del Estado, las candidatas y los candidatos al Congreso y al Senado de estas y las próximas elecciones generales, convencidos de que los jóvenes son el futuro de esta sociedad, sino el presente. Muchos jóvenes hoy en día carecen en cuestiones de preparación. A lo que voy. Jóvenes estudiantes trabajan para poder pagar sus estudios. Licenciados especializados en diferentes materias. ¿Qué tienen que hacer trabajando en un departamento de ropa? Cosas que no tienen nada que ver. Supongamos un abogado que tiene que ver vendiendo zapatos. El día que ese abogado se gradúe, se le va a complicar buscar un despacho por falta de experiencia. Por lo tanto, quiero que el compromiso tanto de las empresas, de las sociedades, como de los empresarios, apoyen a esos jóvenes. Todos empezamos desde cero. Por lo tanto, si un joven va y toca la puerta a sus oficinas, no solamente les den apoyo económico, sino que en vez de ese apoyo se vuelva un sueldo, porque de ahí se están agarrando para poder sus pasajes y pagar su escuela. Esos jóvenes que están desde cero trabajando en empresas departamentales, lo mismo van a hacer desde cero aprendiendo desde las oficinas o si están en alguna rama de turismo. Muchos jóvenes y mujeres se les complica conseguir un buen trabajo digno y bien renumerado, debido a la falta de experiencia, aptitudes y vocación. El Estado de Quintana Roo cuenta con un rezago en materia de empleos. Falta de preparación en formación laboral, lo que se enseña en lo académico, se aplica diferente en un ambiente de trabajo. Los empleos que se obtienen no siempre van de acuerdo con las carreras que estudiaron. Propongo que el empoderamiento económico, a través del empleo productivo y trabajos de buena calidad, pueden posibilitar que las mujeres y hombres jóvenes se conviertan en agentes de cambio fundamentales y canalicen sus capacidades ilimitadas por el activismo, creando un mundo mejor. Dicho lo anterior, someto a esta quinceava legislatura se apruebe la siguiente iniciativa de reforma en el que se adiciona el artículo 10B a la Ley de Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, quedando de la siguiente manera. Título segundo. Los derechos y las obligaciones de los jóvenes. Capítulo uno. Sección tres. Del derecho a un trabajo digno. Artículo nueve. Los jóvenes del Estado tienen derecho a un trabajo digno y bien renumerado, que toman en cuenta las aptitudes y vocación de cada joven y coadyuve a su desarrollo profesional. Artículo diez. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, promoverá el empleo y programas que contribuyan a la capacitación de los jóvenes. Añadiendo, como artículo diez bis, como propuesta, las empresas comerciales, interlocutores sociales, organizaciones de la sociedad civil, deberán aportar sus conocimientos especializados y trabajarán de manera conjunta con el poder ejecutivo estatal en todos los niveles para incorporar a los jóvenes a la fuerza laboral en todo el Estado. Muchas gracias. Gracias.